Buenos días, un gusto saludarlo, Leandro, con invitados en esta mañana. Leandro, ¿qué tal? Gracias, Jota, buenos días para usted y para nuestros oyentes aquí en Granada. Bueno, pues, brevemente... Aquí voy a enfrente al micrófono para poder captar bien su voz. Sí. Tema de contexto, de urbanizaciones legales, ¿qué ha pasado por ahí? Bueno, desde la última vez que estuve aquí, que usted me dio la oportunidad de poner en conocimiento a la ciudadanía, de abstenerse de comprar allá en la urbanización La Macarena, pues las cosas están, digamos que congeladas por la cuestión de la pandemia y demás, pero el caso brevemente que quiero mencionar es que al señor Alexis Montoya se le hizo una imputación de cargos por parte de la Fiscalía para el 13 de agosto del año en curso y pues resulta que se canceló y esta es la hora que no sabemos por qué. El tema de la urbanización La Macarena, Granada. Sí, se canceló. Usted tiene obviamente intereses allí porque hay familia, es decir, ese predio es familiar de ustedes. Tengo ya entendido, usted pidió que había una situación interna en la que no vamos a entrar en detalle, pero el tema de la urbanización La Macarena es legal, es decir, tiene licencia de urbanismo, no tiene licencia de urbanismo, han hecho el proceso de venta legal o de manera ilegal en los que han comprado allí en La Macarena. Se ha hecho de manera ilegal, Jota, porque también desde que empezó la administración del alcalde Freddy Hernán se le solicitó a planeación... Este tema viene hace rato, ¿no? Creo que viene del primer gobierno de Juan Carlos Mendoza, luego el segundo, el tercero y nada. Sí, nada, nada. Viene de prácticamente, ya vamos para dos años completar esta denuncia. La Secretaría de Planeación, en cabeza del alcalde, pues, electo Freddy Hernán, responde lo mismo que responde la administración. Quiero aclarar porque aquí están que dicen que se va a agarrar el tema de HP, no. HP es por lo de Hernán Pérez, aclaro, ¿no? Escriben Hernán con H y no sin H, ¿no? Hernán Pérez. Abreviatura. Abreviatura. A mí me dicen otra voz y yo no digo nada, ¿verdad? No, pues, a mí me dicen ego no sé qué. Bueno, ese tema de legalidad, está Michael Ramos con nosotros, que le ha venido haciendo un acompañamiento en ese sentido. Michael, una radiografía, ¿cómo está el tema de la Macarena, el urbanismo ilegal en Granada Meta? Buenos días, JJ, a usted y a todas las personas que nos acompañan el día de hoy, a su equipo de trabajo. Evidentemente, nosotros venimos haciendo un acompañamiento al proceso de la urbanización de la Macarena y de la urbanización que se está presentando en Aguas Claras, por parte, presuntamente, del señor Fabio Alexis Montoya Toro y la secretaria de Salud, Paola Pérez. En este momento, pues, nos parece injusto y a nosotros como concejales, en representación y como parte del Estado que somos, hemos venido también evidenciando cómo se han aprovechado puestos públicos, al parecer, para poder realizar este tipo de acciones ilegales. ¿La Macarena es ilegal urbanísticamente? La Macarena es ilegal, es un hecho cierto, es un hecho probado, no solamente por la Alcaldía, sino de facto, por sí mismo. Mejor dicho, hemos hecho hasta lo imposible para que la Alcaldía Municipal tome acciones y haga su trabajo. Ya el último recurso que hicimos fue una acción de cumplimiento porque las respuestas son evasivas. Se le admitan a decir que no hay licencias urbanísticas, pero no hacen nada para contrarrestar esta situación. Y es que hay que recordarle a los ciudadanos que aquí el que pierde es el municipio, aquí el que pierde es todo, todo el mundo, uno, porque ese delito es pluriofensivo. Y uno de los objetos jurídicos que afecta es el Estado, es el Estado mismo, patrimonio estatal. Podríamos decir que son permisivos con esta situación de alguna manera, porque conociendo que hay ya acciones y siguen permitiendo desear a la vida. Yo me atrevo a decir que incluso el municipio ha sido alcahueta, ha sido patrocinador. Puedo decir que los gobiernos municipales se han aprovechado de esta situación. Yo creo incluso que se han usufructuado de esta situación. Evidentemente el señor Fabio Alexis Montoya aprovechando quizás su situación de concejal desde el año 2008 más o menos, ¿sí? Ha permitido y ha aprovechado quizás presuntamente bajo un tráfico de influencias de que no se tome ninguna acción para repeler esta urbanización ilegal, donde no se paga una licencia al municipio, vale la pena aclararlo, ¿sí? Dejando y defraudando patrimonialmente al municipio y eso que fue concejal del municipio y quiere al municipio supuestamente, ¿sí? Y dos, dejando una afectación para todos los bolsillos de los granadinos, porque sí, es una solución de vivienda y ya lo manifestaba yo lastimosamente, las viviendas de interés social en el municipio de Granada son entregadas de manera limitada muchas veces a contratistas de la administración, a funcionarios de la administración o a personas que no las necesitan. Y hoy es una realidad, JJ, vaya a Palma Real, ¿y cuántas de esas casas están arrendadas? Yo quiero hacer dos paréntesis, primero, hay una situación de participación de una herencia, por así decirlo, que ese tema quiero dejarlo allá en el contexto porque no quiero entrar en detalle, digamos, en ese tema de familiaridad y respeto mucho eso. Pero en el tema de legalidad, porque parte de la familia hizo el tema que tiene que ver con la urbanización, el tema es ilegal, usted lo ha manifestado. De acuerdo a sus indagaciones, ha habido denuncias, Leandro, se ha denunciado ante la autoridad, pero ya hay una decisión de la autoridad competente que le ha dicho a la administración, pare el tema, corrobore, notifique el tema de venta, hasta tanto no quede claro, pero lo siguen haciendo, ¿qué está pasando? No, no se ha hecho absolutamente nada, ni siquiera aportando pruebas contundentes a la fiscalía como un video que se le tomó a Alexis Montoya donde está haciendo la venta y promocionando los lotes ilegales. Pero ha habido una decisión del ente, digamos, que tiene a cargo el caso, le ha dicho a la administración, usted para la venta, cierren el tema, no se puede seguir urbanizando, o venga que ustedes son permisivos y son parte del proceso de ilegalidad, son permisivos ante esta situación y debe parar. ¿Ha habido ya una decisión de ello? Jota, está tan claro como lo que acaba de decir el concejal Michael, estamos en este momento en una acción de cumplimiento porque pues ya no sabemos qué más hacer. Que no ha cumplido el municipio. Que no ha cumplido el municipio. Es decir, que se pueden acarrear sanciones jurídicamente graves y gravísimas en algún caso donde Planeación y el mismo alcalde Hernán Pérez no tomen las acciones necesarias o acaten la medida. Sí, yo quiero aprovechar la oportunidad para decirles a todos los que tengan que ver con esta denuncia y con este problema que por ahora estamos tranquilos porque solamente se sabe aquí en el municipio, pero vamos a llegar a un caso en que obviamente tendremos que apretar más y yo tendré que ir a estancias mayores, por ejemplo directamente a Bogotá, quejarme en seccional de fiscalías por qué la demora del fiscal encargado del caso, cuál es el tráfico de influencias que están manejando, ir a Procuraduría, encadenar... ¿Hay una persecución con las que compraron e invirtieron su dinero allí? ¿Hay una persecución con las que compraron y invirtieron su dinero allí? No, 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 para nada, mi problema no es porque esta gente ha sido engañada, yo no tengo... ¿Que le responda a quien le... Claro, tiene que ver... No, incluso jota, jota, mucha gente que tiene lotes en la macarera a mí he escrito manifestándome que el señor Alexis Montoya, y tengo los mensajes acá, el señor Alexis Montoya les lleva prometiendo escrituras hace ocho años, ¿sí? Y evidentemente no va a haber escrituras porque ese tema no es legal y nosotros le hemos manifestado a la comunidad, muchas de esas personas que tienen lotes allá saben que eso no es legal, pero pues la necesidad de vivienda nos lleva a eso, evidentemente, ¿no? Mucho urbanismo ilegal en Granada, vamos a hacer una pequeña pausa, siete y treinta, un compromiso que tenemos a la luz de los lechos con don Orlando Tálvaro García, opinión calificada, que nos acompaña todos los martes. Gracias. Gracias. Gracias.